¿Vos crees que Fran Miami firmó a Menor Menor porque tiene talento? ¿Y por qué lo firmó? ¿Sabes por qué lo firmó? No, no sé. Algún carro con marihuana se echaron junto y por eso lo firmó, loco. Es la verdad. Menor Menor no tiene talento, loco. Mira la cámara, mira la cámara. Mira, si esa compañía te firma a vos, a vos te hace famoso, loco. Pero aceptas que él está mejor que vos, loco. Sí, pero aceptas que Menor Menor no tiene talento, loco. ¿Algún carro con marihuana o alguna coca se echaron junto y por eso lo firmó, loco? Es un atista de Puerto Rico, de Panamá, puede cantar. ¿Aceptas que no tiene talento, loco? Sí, claro. Si a vos te dicen, Catrin, te vamos a coger un featuring para que hagas una canción con Menor Menor, ¿aceptaría? Yo lo haría porque el man está con la compañía. ¿Pero no estás diciendo que no tiene talento? Él no tiene talento. Lo haría porque la empresa de él me promovería. ¿Entonces vos grabarías con alguien sin talento por fama? Con tal de crecer. Sí, se vale, pero no porque Menor Menor tenga talento. No tiene talento, loco. Es que no lo tiene, loco. No corte, corte, pues. No tiene talento. No lo tiene, loco. ¿Tú palabras para Frank Miami para cuando Frank mire este video? No, Frank tal vez no lo va a ver. ¿Cómo que no? Si lo va a ver, no jodas. Pero te voy a decir algo. Si Frank Miami firmó a Menor Menor fue porque algún carro con marihuana echaron y en el momento de eso dijo, hermano, pero no porque Menor Menor tenga talento. ¿Pero aceptas que está mejor que vos? ¿Quién? Menor. No sé cómo está, loco. Tenemos las palabras del Catrini. ¡Gracias!